Hola, en este video revisaremos los pormenores de las citas bibliográficas. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este material sea de su ayuda. El contenido de este video será la revisión de las diferencias entre una paráfrasis y las citas. Revisaremos también cuáles son los conceptos clave que tenemos que tener claros al usar citas en estilo APA y algunas recomendaciones finales. Paráfrasis versus citas. Bueno, la paráfrasis es esa parte que vamos a nosotros a aplicar o es la técnica que vamos a aplicar para prevenir el plagio. Es básicamente hacer una explicación o una interpretación de un texto que nosotros revisemos y a esa paráfrasis le vamos a sumar nuestra cita y al final del documento la referencia. Si nosotros hacemos estos tres pasos, estamos como en una zona segura de que estamos utilizando la literatura y dando el crédito correspondiente a nuestras fuentes principales. Entonces, empecemos por la paráfrasis. Entonces, reitero, es dar una interpretación o una explicación del texto original. Generalmente es usando nuestras propias palabras y no es simplemente cambiando sinónimos porque ya vimos que usando sinónimos también es otra forma de hacer plagio y que eso se revisó en un video previo. Entonces, aquí les traje un ejemplo para este video de un texto original. Este es mi texto original, que es la definición de bibliografía que lo tomé del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, aquí está. Esto es así literal, copié y pegué. Para fines de este ejemplo, simplemente lo copio y lo pego. Ahora, si yo quiero hacer la paráfrasis de este texto original, esta sería mi forma de interpretarlo. Una bibliografía, si se dan cuenta, ambas hablan de lo mismo, pero acá estoy utilizando mi interpretación sobre este texto original y no fue simplemente cambiar sinónimos. Entonces, este es el primer paso para prevenir plagio, usar paráfrasis. Y el segundo paso para prevenir plagio es la cita. Para incluir una cita, ¿cómo la podríamos identificar? Es una marca que hay, un identificador, si lo quieren llamar así, una marca, una nota, que hay en el cuerpo del documento que hace referencia a nuestra fuente original, ¿sí? Y se va a poner delante de nuestra paráfrasis. Este es mi texto original, seguimos con el mismo ejemplo. Y puedo hacer una paráfrasis, como es lo que mencioné hace ratito. Aquí está mi paráfrasis y aquí está mi cita, que es esta marcación. En este caso, estoy usando el estilo APA. Cada estilo tiene su forma de citación diferente. APA dice, se pone entre corchetes, el autor o en este caso la organización, coma, el año y después del paréntesis, una coma o la puntuación. Porque hay algunos estilos que la puntuación va antes, ¿sí? Va antes del paréntesis. Entonces, en este caso, este es un APA. Y la otra opción es que no me complica haciendo una paráfrasis, sino que haga la cita textual. La cita textual es literal copiar y pegar el mismo texto, pero le aviso al autor, perdón, le aviso a mi lector que estoy haciendo una cita textual. Es muy, muy importante que se le avise al lector, a quien va a leer mi texto, que estoy haciendo una cita textual. ¿Cómo le aviso? Con las comillas, ¿sí? Las comillas y en algunos estilos también piden que las letras estén así como aquí en cursivas. Estas comillas significan, hey, esto lo copié, lo pegué literal. El segundo marcador o indicador de que estoy copiando y pegando literal es el número de la página. Muchos estilos ocupan este formato en el que, además de poner el autor el año, se pone el número de página. Algunos estilos eligen usar dos puntos y seguido y el número de página, y otros poner coma, una P de página y el número. Todo esto va antes del paréntesis, por ejemplo, en este estilo. Entonces, estas tres marcaciones que fue hacer una paráfrasis o hacer una cita textual y marcar mi cita, me mantienen en una zona segura y es una de las mejores formas de prevenir el plagio. Y el último paso, pues ya es nada más agregar todos estos elementos en la lista de referencias bibliográficas. ¿Cuáles son algunos conceptos clave que pueden servirle, que les pueden ayudar? Bueno, tenemos citas que están basadas en el autor. Yo creo que todos nosotros los hemos visto en algún momento, que se hace mucho énfasis a quién es la persona. Esto realmente se ocupa cuando de verdad es muy necesario hacer una comparación o cuando estamos haciendo una discusión entre la postura de una parte y la postura de la otra respecto a algún tema. Entonces, sí es muy importante mencionar, bueno, la universidad por una parte menciona esto, mientras que el politécnico menciona esta otra parte. Cuando se necesita como remarcar o enfatizar quiénes son las entes que están en esta discrepancia o concomitencia, sí se recomienda hacer una cita basada en el autor, ¿no? De acuerdo con, y como se dan cuenta aquí ya lo marqué, saqué al autor para enfatizarlo y después puse mi cita textual y como es textual, siempre mi número de página, ¿sí? Entonces, esta es una cita basada en el autor, se saca de los paréntesis y es la forma como se podría utilizar en el estilo APA. Una de las citas que también se puede utilizar mucho es la que se basa en el texto. En este caso, no es tan trascendente conocer quién lo escribió ni la postura de dos agentes, sino estamos más concentrados en el contenido. Entonces, es como que la ideal, claro, todo depende del texto y el mensaje que se quiera transmitir, pero bueno, esta es mi fuente original, así está el texto original. Después hice una cita textual como pueden ver aquí y puse mi número de página. Si se dan cuenta, no es como nada importante, si lo queremos decir así, que lo haya dicho la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Entonces, es realmente lo importante es el texto, el contenido. Esta es otra forma de usar citas. Y algunas recomendaciones son, Bueno, primero, como sugerencia, debemos de moderar o evitar usar citas de las citas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo un texto y en ese texto dicen, por ejemplo, el concepto de la materia gris es ta-ta-ta-ta-ta-ta, de acuerdo a este autor. Entonces, yo como soy la tercera persona, digamos, que estoy leyendo esta parte del texto, no puedo decir que mi fuente directa fue el autor que usó la persona que escribió ese libro o ese texto. Cuando nosotros decimos o escribimos la materia gris, o de acuerdo con Jiménez, citado en López, la materia gris es, eso es hacer una cita de otra cita, ¿sí? Cuando soy como la tercera persona a la que le llega esa información. Como recomendación es evitar lo más que se pueda este tipo de prácticas, la cita de la cita, porque pues refleja poco trabajo, refleja poca revisión de la literatura, no es una muy buena práctica. Lo ideal es que si me está diciendo mi texto que en el libro de Jiménez se encuentra la definición original, idealmente yo tendría que ir a mi fuente original, que es la de Jiménez, y usarla como cita, porque no puedo asegurar que realmente sí está ahí, si nunca la consulté. Entonces, esa sería una primera recomendación, evitar usar citas de citas, y si es posible, ir a la fuente principal. A veces no es posible, obviamente, porque a lo mejor es un clásico, no lo tengo a la mano, no está a mi disponibilidad en mi biblioteca, o qué sé yo. Bueno, buscar otra fuente que a lo mejor dé el mismo concepto, y que si yo tenga la referencia primaria, yo la haya visto. Otra es que hay personas, y esto es muy normal cuando estamos explorando esta parte y empezándolo a integrar en nuestra práctica, es que abusamos de poner citas, y prácticamente en cada enunciado queremos poner una cita, porque básicamente mi documento casi no tiene trabajo original, es como una revisión de mucha información. Entonces, cuando nosotros abusamos de la cita, vamos a distraer al lector. Lo ideal es que nosotros comprendamos todo el contexto, entendamos el documento, lo revisamos muy bien, integremos un párrafo con nuestras propias palabras, y agreguemos una o dos citas por párrafo, dependiendo del tipo de información que manejemos. Pero bueno, como advertencia, moter demasiadas citas es un distractor, y hace que pierda el flujo de la lectura. Y también cuando incluimos pocas citas, esto nos hace sospechar de plagio, a menos que sea un poema que está saliendo de nuestra mente, de nuestra inspiración, puede uno sospechar cuando ve un documento sin ninguna cita, ya sea que se está haciendo plagio intencional o involuntario, pero finalmente ver un documento prácticamente sin citas o subcitaciones, si nos hace sospechar que puede ser plagio o autoplagio, estos dos términos ya los revisamos en videos previos. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya servido, y nos vemos en el próximo. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y muchas gracias.